Voy a amarrar el cincho con pelotón, que ustedes van a decir, y esto, loco. ¿No vas a amarrar el cincho? Voy a asumir la panza, dijeron las bichos. Oye, Fátima, pedraga la que te está aventando la bicha. Ponete de lado, bebé. Ah, no, no. Ya vas a decir que es inseguridad la que tiene. Le ha cambiado bastante porque antes, o sea, es normal que todos tengamos pancita, porque mira yo, del ladito, se me mira la pancita. Pero esta vieja hoy, como que le ha... Se le ha consumido. Ya deprimida está. Es que hoy no puede uno a la gara... ¿Qué? Ayudándole. ¿Ha cambiado un poco la cara? No, tú me has bajado en el nivel de comida. Lo siento bien bajo yo. Yo sí ya bajé el nivel de comida. Bajo. No, espérate. ¿Fuera casaca? Espérate, espérate, ajá. Hablando de eso, espérate. ¿Cuántos años? Ni por ser que me mataba yo antes. ¿Ha bajado? Yo me olvidé que iba a ir. Un poquito como. Esa es la que... Ah, no, no. Mira, cuatro lo comí. Yo... Cuatro rayitos de esos. Este, antes... Antes, ¿se acuerdan que yo era bien comelona? Que yo... Ay! Este, digamos... No, yo me comía bastante tortilla y se había comido también. O sea, comía bastante pues... Y después de un tiempo, cuando empecé a bajarle a las comidas, como que se me acostumbró el cuerpo. Yo no sé. Ajá, cuando uno quiere volver a lo que comía antes, ya no aguanta. Ajá, yo este... Híjole. Hace poco fuimos a comer allá con la... El jefe nos invitó al chalecito. Mira, yo antes me comía un churrasco. Yo no aguanta más. Y aparte me comía unas alitas. ¡Cuán puya, chelada! Y este... ¿Lograbas acaparar algo? Sí, no es ella. ¿Te apuntabas? ¿Cuándo yo pagaba lo mío? Este... Y ya... ¿Por qué no...? ¿Lo van a malinterpretar? Ajá, entonces... Bien, pero una vez fuimos con el jefe, pero ya habíamos pedido la comida y el jefe dijo que fuéramos a comer allá y él nos invitó. Yo había pedido un churrasco, había pedido unas alitas y había pedido un... ¡Ahí se fue! ¿Y yo me lo comí? No, claro. No, ¿y qué? Yo no creo que te hubieras comido. Sí había pedido bastante comida, pero no me lo iba a comer todo, sino que iba a dejar. Y entonces, pero lo que te quiero decirte es que yo antes, yo antes comía bastante y entonces ese día que fuimos a comer yo casi no comí y me sentía llena, ¿no? ¿Sentiste que bajaste? Ajá, este y ahora yo me como una tortilla, de hecho mirá con sopa de mora, yo me comía mis 4 o 5 tortillas con punche, me comía el montón. Y este, hace poco mi mami hizo punche igual, una tortilla y me sentía llena igual, este, ese día, este, me comí una tortilla con un poquito de sopa de mora y me sentía tranquila, llena, pues normal, no, no que iba a quedar con hambre, solo que al principio cuando yo empecé a bajarle las comidas, sí, sí, este, me daba, me quedaba con hambre. Es normal la tripa, la tenés que, se acostumbra. Pero si vos dejás de comer, por ejemplo, si antes te comías 3 tortillas y ahora te comes una y de repente vos decís voy a volver a comer como comía antes, espérate, y si intentás vas a sentir que, vas a sentir feo que vas a quedar súper lleno, pero los digitas ya no vas a sentir eso, te vas a acostumbrar otra vez y ya vas a sentirte cómodo de nuevo comiéndote las 3 tortillas, ay, son parejas. Ya le besas a la frente, sí estuvo, mire, pero le contuvo, tuvo el impulso, tuvo el impulso, dale un beso. Se vuelve, está bueno que la cuide. Vaya tú, tú, te toca vos. Venga, 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 hombre. Ahí saliva, le va a hacer falta. ¿Qué pasa, hija? ¿Cómo? Ah, vaya, vaya. No, no, desde aquí no sé, mira. Pues sí. ¿Ves? ¿Cómo? Pues sí, no, hombre, ahora estamos practicando. Familiar. Que pavo nos iba a... ¿Qué pavo nos iba a llevar a...? Ajá. Nos iba a llevar a conocer donde... ¿Dónde se desborda el río? En el invierno, como lo pasan ellos, afligidos. Ajá. Así que vamos a ir. Solo esperemos que él termine su conversación ahí con la pareja que él tiene. ¿Quién sabe qué estaban hablando allá? Sí. ¿Qué queremos? ¿Tun-tun, qué estaban hablando? Culpa de la pati, se pelearon. Se la quieren más, se la van a decir. Sí, es bobo, se acepta. Más no sabe qué está falo, van ahí. Pues sí. Sí, no sé qué está falo, van ahí. Hay que recoger todo eso, va. Ay, qué pereza, ya comí, ya me voy. Pues sí. Señor Fabián, vamos a ir a ver allá. ¿Hasta dónde llegaba el río el año pasado? Vamos, pues. Vamos, pues. Sufren, a ellos también se les sale el río. A ellos no. ¿Qué le va a salir, pues? Se sale allá. Allá arriba. Vamos a ver, pues. Sí, pero te va a hacer ahorita, aunque se les... Mucha vez que voy a ganar el noviembre, mire que vas comiendo. No. Saca de los... Saca de los... ¿Te alcanzaron a vos? Ah. ¿Te alcanzaron, loco? No estás. No, hombre. Él venía afligido que tenía que ir al baño, va. Ajá. Y este... Nalgón si estás, es bicho. Sí, está bien, nalgón. Sí. Espera, ¿por qué anda apretando? Anda apretadito, oye, hijo. Igual a mi prima, te ve. Es loco. No, ella es la novia de él. Ah, sí, es un novio. Igual es tu novia. Es una novia. Vos querés estar en mi familia, va, bicho. Es tu prima. Si sienten que se marean es porque el palo de lejos no es algo grande, muchachos. Yo voy a ir con la prima de su compa. Vamos a ir a ver hasta dónde llegaba el rillo cuando se salió el año pasado, niña. Ay, es verdad, pues. Sí. Sí. ¿Por qué chistar? ¿Eh? Fabián dijo que se salía por allá arribito y pavito. Manite, Dimitrovich. Está calientito. Está calientito, pero... Está calientito. Está calientito, pero... Está calientito. Está calientito. Está calientito. Ay, qué fresco está aquí, vos. ¿Qué fresco? ¿Cómo se siente? ¿Por dónde es el camino? ¿Por acá o para allá? ¿Aquí arriba es? Aquí arriba. Ah. De verdad es. Ah. ¿Y este es el palo del que nos hablabas, pavo? Sí, este es el palo, chiquito. Vuela, gran. Miren el recorrido, cómo está allá, hasta la punta, ve. Viene ahí, miren. Viene ahí, miren. Vaya, es el palo que se quebró, ve. Sigue aquí, miren. Este palo debió el golpe completo de la casa de ellos. Sí, sí, delante y que se salvó, pavo. Continúa el palo, aquí viene el palo, viene el palo, aquí viene el palo, sigue el palo. ¿Está algo largo? Darwin, imagínate. En el palo. Es profiado, ya lo voy a armar. Darwin, imagínate que la mitad de este palo hubiera caído sobre la casa de ellos. Ay, Dios, le bota la pared y con todo y techo. Buenas. Señor, y aquí está otro de Conacaste, vos. Vamos a ver que vos veníte de aquí. Mira cuánto par de Conacaste. Está peligroso. ¿Quiabías venir al río, pavo? Algo poco fresco se siente, vos. Imagínate que tengo 15 años de vivir por ahí. Cabal. Vamos a ver un día de estos. Aquí en la casita, vos. Están bien peligrosos. Es que estos palos están bien peligrosos aquí. Sí, y así como está el chiquito ahorita este palo, ¿quién se puede derramar? Sí. Que les colaboraran a las ramas, dijo. ¿Por qué derramar? A volarle las ramas a este palo porque le da miedo que les caigan en la casa. Mira cómo estaba. Sí. Es que si se vea algo así, que bueno, no estaba tan altísimo como la mitad de este, que estaba a la parte de la casa donde vivíamos en San Antonio. ¿Atrás? Sí. ¿En la casa, acá alguien? No, a un lado era o no. A un lado, para acá. A un lado, ajá. No hay de acuerdo. Sí, pero bien. ¿Cómo, cómo conseguimos? Así, obviamente, ¿cómo no vamos a vivir con miedo? Imagínate, en el tiempo de norte. Sí, aquí viste que hay un gran temporal. Sí, así como ahorita, esta, esta es de este lado. Es que podemos... Mira, esta rama está seca. Al venir al norte y allá, lo que dice ella, sí tiene razón. Al venir al norte y allá, este... Para acá va a hacer el golpe. Sí, no, Dalvin, mira esa rama, ve, está seca por completo. Sí, es cierto, allá se va a desprender. Allá. Esa vez. Me mareé. No te acordás, vos, un niño sigue pasando el río y un palo de esos mismo que le cayó ahí en la casa. ¿Qué no a Wilber fue que le cayó una rama en la mano, vos? No, otro niño que la mató, la rama. No, esa rama está bien peligrosa. Güey, la gran diabla está allá. Y esto que allá es barranco, vos, no es planada. No, pero como se sale de arriba. Tío, guárgate. Es suerte que la casa de ellos está en bordo, porque aquí se va. Sí. Pero por aquí, sí se mete hasta allá, pero está en el casito. Sí, es que aquí está un poquito el pito, boli. Aquí se va uno, está sin lancha, vos. Pues la gran madre. Carlitos. Bueno, entonces aquí es donde se desborda el río del... Nos conocemos como el naranjo, pero no es del naranjo. No es que viene de arriba del naranjo. De más arriba. A ver por qué le digo más. Es que este es el mismo de la poza del perol. El mismito, eh. Pero ahorita está seco. Sí, está seco. Ya vamos a ir a ver entonces allí exactamente cómo está la jugada. Entienden, los bichos. Así que regresamos. ¡Adiós! ¡Adiós!